Música Música Vida por tu vida Música Vida yo de silencio Por sobre tus verdades Vida yo de silencio Toma tu corazón Vida Vida por tu vida 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 por tu vida Música Música Por la libertad Por la verdadera justicia Música 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 Déjenlos en paz Déjenlos vivir De esta puta parza Ya no quiero más Música